Bueno mi gente, este es el vlog de este fitness semana, hice muchas cosas, hice un quinceañero, empecé a celebrar el cumpleaños, pero demoró, no graba nada de eso, pero hay un carrito nuevo en la familia y lo vamos a pasear hoy, vamos para Fernandina Beach y vamos a pasarla aquí, vamos para la plaza, después está aquí, y todo, les puedo enseñar el carrito para que sepan en donde vamos hoy, pero aquí se los puedo enseñar, un brito, y este mi gente es el proyecto nuevo, convencible, esto lo vamos a poner, le vamos a cambiar los aros, vamos a cambiar los aros, pero es estándar, tengo que aprender todavía aquí el estándar, pero aquí vamos a andarlo hoy. Mira mi gente, tiene los botones, como, como si fuera de nada, me pase aquí, pero mira papi, belleza, beca redis, pero estamos echando gasolina, un paseílo para Pedandina. Sí, el gütero de mi papá, vamos por ahí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, nos vemos! ¡Gracias! 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 Bueno mi gente ya vieron todo el trip ya llegamos al restaurante ahora vamos a comer comida mexicana y a pasarla bien esta es la rutina que siempre hago con papi cuando lo tenemos libre así que... un poquito con dulce pero... Bueno ya no trajeron los nachos ahora la sangre ya no tiene mas tequila que el carajo pero esta bueno bueno ya me llegó el plato vamos a comer esto vamos a probarlo ya vieron mi plato así que... este es de... chimichanga de steak y hay uno que es de... carne de puerco así que... de lechón vamos a probar si esta el de steak un poquito de... papita me tocó primero el de... el de puerco está bien pero esta bueno no... 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 si te metes dos te vas a ajustar no... la tipa dijo que... la margarita producción tiene 5 botellas de tequila 5... ya me quiere matar yo creo que eso está ilegal eso es... como esta se dice ustedes saben que yo soy chonky te digo disparate pero... cuando uno... bebe demasiado alcohol eh... intoxicación intoxicación o algo así eso es lo que dice pues esta bueno esto si hago el chonky bueno yo creo que el que me va a tocar la borra es de carne por dios muy bien muy bien todo es bueno muy bien increíble yo creo que el que me va a tocar ahora es de carne de steak este es de steak si mira este es de steak papino esto es la verdadera la verdadera la verdadera la verdadera se tiene el quesito por el lado en el centro chao se le pasó el video que lo hizo de frente cuando estaba comiendo pero miren esta haciendo la receta y eso es lo que tiene tequila eso mi gente hay mas de 5 litros ahí de tequila ahora viene poco de chino No, esto está en la mano. Gente, esta margarita tuve que parar. Cambié para spray. Esta, pero me la bebí. Me la bebí. Se suponía que me pidiera la otra. Dije que no. Uno tiene que ser responsable en la vida, muchachos. Aquí es uno educado. ¿Cómo así? Bueno, acabo de salir. Me llevé porque estoy lleno. Pero, iba a comer mantecado. Cancelé los mantecados. ¿Por qué? Porque la mía de Margarita esa. Que ya ustedes vieron que tiene 5 botellas de tequila. Con una, mi gente. Estoy con una nota bien cabrona. Y no me voy a meter un mantecado porque me voy a joder. Pero a los borrachones que están por ahí. Y se meten dos o tres y ya. Pero les tengo que avisar que están a 14 pesos cada Margarita. Me acabo de enterar que están a 14 pesos. Pero, vámonos para casa. Y de vuelta para casa, escuchando las canciones de la época de mi padre. Los ochenta. No tienes poder aquí. Estaba haciendo el videíto de camino. Y me acabo de fijar que este cajo tiene 55 mil millas con el verdadero piquete. Quedé. 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 o sea, venir, chequear la alarma, chequear las cámaras, que todo esté bien, para después irnos para casa, así que vamos a hacer la ruquinita, y ya, chequeamos el negocio, pusimos alarma, ahora, y esto, Monchi, o sea, ahora para casa a ver el pedazo, uy. ¡Gracias!